El collarín A se desplaza con una aceleración constante A como se muestra. Determinar el ángulo teta en la configuración estable que forma la barra de longitud L que está suspendida del collarín. Aquí nos están pidiendo determinar entonces este ángulo para cuando la barra se quede quieta relativa al collarín. El cual se desplaza con una aceleración A que apunta hacia la derecha como nos muestran en este esquema. Entonces lo primero pues es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra. Aquí en la articulación en A tenemos dos reacciones. Las denotamos a X y a Y. Voy a considerar que X es positivo hacia la derecha, Y positivo hacia abajo. Y pues de acuerdo a esta convención el sentido horario será positivo. Y tenemos el peso de la barra aplicado en su centro de masa. Dado que estamos considerando una barra homogénea de longitud, de densidad uniforme, pues el centro de masa estará ubicado en el punto medio de la barra. Entonces en la configuración estable, pues la barra estará en traslación, ya que no habrá cambio en su orientación. Entonces en traslación tenemos que la resultante de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa del cuerpo y la sumatoria de momentos con respecto al centro de masa, pues será igual a cero. Entonces, estando en traslación, pues todos los puntos que pertenezcan a la barra en un momento dado tendrán la misma aceleración y eso significa que en ese instante el centro de masa de la barra se tendrá la misma aceleración A de la corredera. Entonces, descomponiendo la segunda ley de Newton generalizada en los ejes X y Y, a lo largo del eje X, la resultante de fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masa en X, y pues tenemos que solamente está la fuerza reacción a X igual a la masa de la barra por la aceleración A del centro, que de nuevo, por el hecho de estar en traslación, es la misma aceleración del extremo A con el cual se desplaza con la corredera. En Y, pues no hay desplazamiento en esta configuración estable, entonces la resultante de fuerzas igual a la masa por la componente en Y de la aceleración del centro de masa, entonces tenemos la reacción a sub-Y, el propio peso positivo de acuerdo a esta convención, es igual a cero, ya que en Y no habría, no tendría aceleración del centro de masa. Y, tomando momentos con respecto al centro de masa, pues en este caso que es traslación, deben ser iguales a cero. Esta es la convención que hemos adoptado para el sentido positivo. Entonces, tenemos los momentos de la reacción a sub-X, que será la magnitud por L medios, coseno del ángulo teta, que estamos tratando de hallar. Este ángulo, esta componente es coseno del ángulo teta, esta altura, que es el brazo de la reacción a sub-X, y A sub-Y, L medios, seno del ángulo teta, igual a cero. De aquí, pues entonces, podemos despejar la tangente correspondiente al ángulo teta y tomando la tangente inversa, obtenemos el ángulo teta para el cual la barra estará en una configuración estable, es decir, quieta con respecto al collarín. Y ese resultado es la tangente inversa de la aceleración del collarín sobre la gravedad. La rueda dentada se desplaza con velocidad constante de sub-0, igual a un metro sobre segundo, como se ilustra en la figura. Despreciando la fricción y la masa de la corredera, determinar las fuerzas ejercidas sobre la barra rígida delgada AB, cuando teta igual a 20 grados. El análisis cinemático de este ejercicio lo habíamos realizado en los ejemplos del capítulo sobre cinemática de cuerpos rígidos, y habíamos encontrado la velocidad y aceleración angulares de la barra B y la velocidad y aceleración del extremo B, que se desplaza con la corredera B. Entonces, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la barra. En la articulación A tenemos dos reacciones, las denotamos AX y AY. Vamos a utilizar este sistema de ejes, X positivo a la derecha, Y positivo hacia arriba, y por la ley de la mano derecha, el sentido antihorario positivo. Tenemos el propio peso de la barra aplicado en el centro de masa, dado que es una, nos dicen que es una barra rígida, liviana y homogénea, pues podemos, consideramos su centro de masa ubicado en el punto medio de la barra. Y en el extremo B, ya que estamos despreciando la masa de la corredera, pues significa que la única reacción que aparece aquí será la propia normal que transmite esta guía a lo largo de la cual se desplaza la corredera. Y pues esa la denotamos la reacción B sub Y. Tampoco estamos considerando fricción, por lo cual no aparece esta fuerza tampoco aquí. Entonces, esta barra se encuentra en movimiento general en el plano y, pues, para plantear las ecuaciones de movimiento necesitamos la aceleración de su centro de masa. Entonces, decimos, la aceleración del centro de masa igual a la aceleración de la corredera B o del extremo B, que ya lo conocemos del análisis cinemático, más alfa cruzado con la posición relativa de G con respecto a B, más la velocidad angular de la barra cruzada, la velocidad angular de la barra cruzada a su vez con la posición relativa. La aceleración de B, menos 3.12 en I. La aceleración angular de AB, también la habíamos hallado del análisis cinemático, cruzado con la posición relativa de G con respecto a B, que es este vector que va desde B hacia G, y, pues, las componentes serán la mitad de las de este triángulo rectángulo que también habíamos analizado anteriormente. Menos .2543 en I y más 12.92 en J. Cruzado con la velocidad angular, cruzado con velocidad angular de la barra y a su vez cruzado con esa posición relativa. De allí obtenemos la aceleración del centro de masa de la barra, menos 2.8986 en I, menos .786 en J, y esto está en metros sobre segundo cuadrado. Conociendo la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del cuerpo, podemos plantear las ecuaciones de movimiento correspondientes. Entonces, la resultante de fuerzas en X debe ser igual a la masa de la barra por la componente en X de la aceleración del centro de masa. Entonces, la única fuerza en X es la reacción a sub X, y esto debe ser igual a la masa de la barra que es 2 kilogramos y la componente en X de la aceleración del centro de masa, nos dio menos 2.8986. Para las componentes en Y tenemos que la resultante es igual a la masa de la barra por la componente en Y de la aceleración del centro de masa. Entonces, tenemos A sub Y más B sub Y, de acuerdo a este diagrama de cuerpo libre, menos el peso de la barra, igual a la masa por la componente en Y de la aceleración del centro de masa, que es menos 0.7863 metros sobre segundo cuadrado. Reemplazando aquí la masa y la aceleración de la gravedad, podemos organizar esa ecuación de esta manera. A sub Y más B sub Y igual a 18.0474. Y, finalmente, tomando momentos con respecto al centro de masa, estos deben ser igual al momento de inercia de la barra por su aceleración angular. De nuevo, el sentido antihorario será positivo. Entonces, tenemos que B sub Y con respecto al centro de masa, de acuerdo a este diagrama de cuerpo libre, genera un momento antihorario positivo, y su magnitud será la reacción B sub Y por esta distancia horizontal al centro de masa, que es 0.2543. La reacción A sub Y con respecto al centro de masa genera un momento negativo horario, y su magnitud será A sub Y por esta distancia horizontal, que es lo que tenemos acá. La componente A sub X genera, de acuerdo a este diagrama de cuerpo libre, un momento negativo, y su magnitud será la fuerza A sub X por esta distancia vertical, que es de 0.1592. Y esto igual al momento de inercia de la barra, que es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, por la aceleración angular, que nos dio 1.83 radianes sobre segundo cuadrado. Esto lo obtuvimos en el análisis cinemático. Reemplazando aquí los valores correspondientes, el valor de A sub X, podemos obtener esta ecuación, B sub Y menos A sub Y igual a menos 3.1975. De estas tres ecuaciones, de las tres ecuaciones de movimiento, podemos obtener todas las reacciones. A sub X igual a menos 5.80 N, A sub Y igual a 10.62 N, B sub Y igual a 7.43 N. A sub X nos dio negativa, lo cual indica que el sentido correcto de esa reacción es opuesto al que se supuso aquí en el diagrama de cuerpo libre.